Increíble señores, otra vez con lo mismo. Cactan a dos periodistas tenía una pelea en el palco de prensa del estadio de Barcelona Sporting Club. En la primera partido entre Barcelona y Liga de Quito sucedió un hecho lamentable. En esta ocasión las hinchadas no fueron los protagonistas sino los periodistas que acudieron para cubrir este cotejo. El más llamativo de la fecha. Se reporta que hubo una pelea entre dos periodistas deportivos. Este suceso ocurrió en el palco de prensa. Los colegas y las personas que estuvieron cerca de los involucrados lograron separarlos para que esto no llegue a mayores. Somos Sportface Ecuador. Al momento se desconoce el motivo de la pelea entre los periodistas. Sin embargo, esto no es la única vez que sucede. Recordaremos que en el partido entre Mele y Aucas sucedió algo parecido. Dos periodistas deportivos protagonizaron una pelea en una en las cabinas de transmisión del estadio Capuel. Este suceso fue grabado en uno de los palcos de prensa y rápidamente se hizo viral. ¿Qué está pasando, señores? Ahora la violencia no se vive en los graderíos sino pasa a los palcos de prensa. Increíble, señores. Somos Sportface Ecuador. Espero que te haya gustado la nota. No te olvides de suscribirte y sobre todo apoyarnos con me gusta. Nos vemos en otra entrega informativa. Chao.